Ayer se completó la conexión entre las partes principales del puente más alto del mundo, situado en el suroeste de China, en la provincia de Guizhou. El puente ocupa una superficie de más de medio kilómetro sobre el cañón de Niju y es parte de una carretera que conecta la ciudad de Hanzhou, en la provincia de Zhejiang, con la ciudad de Ruili, en la provincia vecina a Guizhou, Yunnan. Se espera que el puente esté operativo a finales de este año.